Bueno, en esta exposición de Julio González, Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura nos vamos a encontrar una nueva mirada sobre esa colaboración de unos años muy concretos que fueron del 1928 a 1932, en la que los dos artistas, Picasso y González, le dan un vuelco a la escultura moderna en hierro. Efectivamente, son cuatro años, aunque en realidad fueron una quincena de días en esos cuatro años y ahí, en esas horas, supuso un vuelco muy importante en la escultura. Por un lado, en esta exposición, por primera vez, vamos a ver cómo ese trabajo de los dos artistas en conjunto entra dentro de una tendencia que había ya en París en los años 20 de búsqueda de transparencia y de desmaterialización. Por otro lado, en estas obras, como La mujer en el jardín de Pablo Picasso, que tenemos a mi espalda, es una de esas obras en las que se llega a esa desmaterialización. Y también en la exposición, por primera vez, vamos a ver la trayectoria independiente de González, que la colaboración le deja una impresión en su persona, que lo que hace es que él desarrolla su propio lenguaje con lo que le hace más independiente, en el sentido de que coge el trabajo de materiales como el hierro, como la plata, que hasta entonces no se usaban en el campo artístico, y utiliza técnicas que hasta entonces tampoco eran consideradas como artísticas. Y ahí él llega a la desmaterialización también. Gracias por ver el video.